Música Yo estaba acostada como a las 11 y 20, 45 o 12 de septiembre No le hice caso, porque me asusté, pero claro Entonces esta mañana me dicen que los sueños son aquí y los tiros fueron aquí ¿Algún tipo de situación o alguna persona que haya provocado esto? ¿Tiene usted hijos o algo parecido? Sí, pero son santos, como quien dice ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante el hecho? No, nada, que me gustaría saber si fue que me confundieron, que fue lo que pasó, porque esto hay que aclarar ¿Siente usted temor de lo que pueda seguir ocurriendo? Claro, porque pueden venir otra vez, quién sabe, si es que me confundieron Porque yo, ahí está, que los vecinos están ahí, saben quién soy, que son vivos solos aquí Tengo la nieta mía, las dos nos asustamos que se acabó ¿Penetraron algunos disparos a la casa? No, solamente fueron eso, cinco ¿Qué dirección es esta? WG-132 ¿Qué sector? San Martín ¿Cómo es nombre suyo, mi señora? Mariano ¿Sintió usted temor luego que pasó esto? Sí, porque después, aparte de que se fue la luz después como quiera, yo estaba atemorizada porque no fue fácil Yo me siento, eso fue demasiado serio, y fueron po, 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 que no, o sea, cinco, porque pegaron en la pared Bueno, hay que pedirle a las autoridades que investiguen bien, porque este es un caso que no puede quedar impune Una señora que vive sola ahí, que, en lo que nosotros sabemos, una señora que no es de problema, que no tiene problema con nadie Sola, que no tiene pareja, y no entiendo, ojalá y que sea un caso, verdad, que fue equivocado, que se equivocaron y no que fue un caso que vinieron a hacérselo a ella, especialmente ¿Son frecuentes este tipo de hechos por aquí, balaceras, tiroteos? No, 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 aquí no, especialmente en el día, porque aquí nosotros estamos en el día, que yo soy propietario de este taller, y siempre estamos aquí en el día, y esto aquí no pasa usualmente ¿Cómo es la doña por aquí? Ah, no, no, un amor, esa doña es un amor, y todos nosotros aquí la queremos, y por eso te digo que es bueno que se aclarezca esto Es una señora que no tiene problema con nadie, vive sola, y todo el mundo la quiere por aquí ¿Y los hijos tienen algún tipo de situación? No, 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 que nosotros sabemos no, son hijos, son muchachos buenos, trabajadores, que no tienen problema con nadie Entiendo yo que sería una equivocación de quien lo hizo, quizás fue el que confundió la casa o algo así, eso es lo que yo pienso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!